Así es la sede de la selección mexicana durante el Mundial de Qatar. Bienvenidos a Simaisman Murwa Resort, el cual cuenta con todas las comodidades posibles. Playita privada, piscina al aire libre, piscinas pequeñas en cada villa, cancha de tenis, sala de spa y cafetería. Más que un lujoso hotel, lo podríamos describir como un conjunto de villas privadas o un pequeño fraccionamiento. ¿Qué tan lejos está de la ciudad? Como ya es una tradición de la selección mexicana, sus zonas de concentración son un tanto alejadas de los espacios más populares. Así que, muchísimo. Por lo menos una hora y media en auto, pues se encuentra en la ciudad de Simaisman, que está a 33 kilómetros de la capital de Qatar. ¿El precio? Para que se den una idea, el precio por noche oscila entre los $9,000 y los $55,000 pesos. Cuéntanos, ¿a ti qué te pareció? ¿Lo vale? ¿Te hospedarías en él? Toda la cobertura de Qatar 2022 en sopitas.com